buenas bienvenidos a un nuevo vídeo de geovirtualizador en el que seguiré trabajando con herramientas como jdloader para incluir el uso de los podcast en local en diversas de diversas de diversas formas y bueno hoy se me ha ocurrido que podemos trabajar con algo que no es un podcast y cómo es eso por ejemplo pues por ejemplo puedo puedo pensar que hay podcast en en youtube si hay podcast que bueno son una cabeza pensada parlante o podcast que tienen algún gráfico o no sé cualquier cosa que sea tan autodescriptiva que permita escucharse a pantalla apagada o que no necesitemos estar viendo la pantalla porque los que están hablando nos comentan perfectamente lo que lo que hay o bien es simplemente música bien pero estaba con estaba tocando la web youtube por un lado por otro lado jdloader este ya os comenté en el vídeo anterior cómo se podía trabajar con él cómo se instalaba así que bien qué es lo que voy a hacer pues voy a coger un buen tablet punto info vale que aunque no lo parezca o no nos lo quieran dejar ver también tiene un rss vale hay varias listas de reproducción si yo ahora mismo cojo y copio esto no le voy a hacer reducir un poquito la pantalla si yo copio esta url va a decir esto es una playlist de un channel list procesar y se va a poner a procesar vale con eso estoy copiando y accediendo a todo el contenido del canal vale pero a veces puede que no nos interese eso en concreto lo que nos interesa es procesar o más bien obtener el xml del canal bueno como se obtiene el xml del rss de este canal o de cualquier canal de youtube eso lo explicaré en el próximo capítulo ahora lo que nos interesa es ver cómo se puede utilizar todo esto para obtener los audios los mp3 y escucharlos sin necesidad del vídeo bueno yo creo que ya tengo suficientes así que amor al link grabber vale ahí está y todo esto porque voy a hacerlo dos veces vale la primera con un tablet y la segunda con el canal de la maratón pod propiedades donde está o der moto new package y esto lo dejamos como un tablet y que me lo descargue en users y virtualizador download jd package name que es este paquete el nombre del paquete se creará una carpeta vale esto es una variable de su script interno que lo que hace es dividir cada vez que creamos un paquete irá a una carpeta distinta ojo puede haber varios paquetes con la misma con el mismo nombre que irán a la misma carpeta aunque sean separados haya tres paquetes de win tablet vale como se obtiene tenemos por ejemplo youtube barra win tablet tenemos youtube barra maratón por ejemplo y esto es el canal de la maratón de la maratón pod y tenemos dos listas de reproducción bueno yo me lo quiero traer todo porque a pesar de que he estado presente en las dos me lo quiero ir un poquito más rápido vale ya está buscando procesar playlists y procesar playlists y procesar playlists y bueno como veis al darle varias veces pues va un poquito un poquito así que es lo que voy a hacer todos estos que salgan aparte de win tablet pues los voy a unir en un solo en un solo paquete pero mientras tanto os voy a comentar win tablet qué es lo que me interesa pues de este paquete de win tablet no quiero vídeo y qué curioso ya ha bajado la posible descarga de 657 la ha bajado a 790 megas o sea adelgaza bastante no quiero subtítulos no quiero imágenes no quiero documentos sólo quiero ficheros de audio y ahí tengo m4a a 128 puedo elegir otra cosa si como veis aquí hay un montón de opciones un montón de variantes vale yo sinceramente si no tenéis problemas con el formato m4a con el formato avance de audio codec usadlo que tiene que ser mp3 por algún por alguna cosa pues mp3 que tiene que ser ogg pues ogg vale añadir variantes adicionales o youtube settings mejor en youtube settings vale aquí en los settings qué es lo que vamos a hacer pues vamos a ir a a los plugins y vamos a elegir youtube como veis hay un montón bien a lo web de data types tipos de fichero permitidos vale pues permite audio descripción tal tal 5 de 5 4 de 4 15 15 y 6 de 6 bien y qué variantes podemos podemos poner a trabajar pues podemos trabajar vídeo podemos trabajar audio perdón me he pasado vídeo vale todas las velocidades vaya vamos a ver si me deja ordenar por tipo de fichero vale audio ahí está vale tipo de fichero audio tipo de fichero audio con esto podría activar y desactivar y desactivar funcionalidades vale se puede crear un tipo de qué curioso ya no me deja crear un tipo vale add link collection no mp3 vamos a ver si me lo ha creado vamos a ver si me lo ha creado audio vídeo subtítulos pues no no me lo no me lo deja crear sí audio mp3 perdón perdón aquí está con eso podríamos llevárnoslo a 64 a 64 cash a 64 kilobits a mp3 como veréis cualquier otra opción es superior al mp3 volvemos al link grabber ya ha terminado de procesar la lista de la maratón bueno pues con la maratón pod vamos a hacer lo mismo mover todo a un único paquete aquí tengo los cuatro audios que corresponden a la maratón del 4 y 5 de este año maratón pod 15 14 13 12 11 10 9 7 y 8 6 5 4 3 2 1 y la intro inicial vale pues con esto ya tengo absolutamente todo absolutamente todo en serio no puedo vale aquí es aquí es donde se añade un una variante bueno pues quiero añadir una variante de tipo ojg 128 porque no me deja elegir mp3 vale no me deja elegir mp3 no me deja elegir mp3 bueno no sé por qué pero a pesar de haberlo creado tengo que darle un par de vueltas de hecho es que ni merece la pena vale yo qué es lo que haría con esto bueno pues cojo estos cuatro añado una aquí está añado una variante que esa variante la quiero en ojg y me ha duplicado los ficheros vale como veis tengo cuatro tipos perdón cuatro enlaces cada uno con dos ficheros uno con un fichero ojg y otro con un fichero aac avance de audio code vale el avance audio code es un poquito más gordo que el ojg vale pero tampoco hay tanta tanta diferencia bien qué es lo que voy a hacer con esto pues voy a coger el de la maratón y le digo que empiece a descargar el de la maratón vale y aquí es donde viene la gracia instalar ffmpeg bien pues que se ponga a buscarlo y a instalarlo ffmpeg es una utilidad de línea de comandos vale añadir extension instalar es una utilidad de línea de comandos que lo que nos va a hacer es permitirnos eh cómo se llama esto convertir ficheros al vuelo vale esa conversión eh va a ser para audio para vídeo y a veces también para imágenes vale ha reiniciado y nos dice que si empezamos pues empieza sí hijo sí empieza bien está descargando de youtube y tendrá que convertir vamos a ver lo que tarda lo que tarda se me olvidaba no es muy importante en este caso pero podemos decir cuántos chunks cuántas partes por cada descarga podemos descargar simultáneamente cuántas descargas simultáneas yo voy a dejarla en una vale porque tampoco tal y si queremos poner o no un límite de velocidad vale bueno mientras esto eh que va a su ritmo hace lo que tenga que hacer voy a eh coger esto y le voy a decir que también empezar start downloads eh pero no los ha arrancado vale no los ha arrancado ¿por qué? porque ya tiene los tres slots eh en marcha si yo le pongo force start lo arrancará porque me interesa que se vea hablando de que se vea ahí están los consumos de CPU disco y y tal que está teniendo en este momento vale la fase de descarga no tiene prácticamente nada la red bueno pues eso picos de red de de 17 de 17 megas no está no está mal y bueno ya tenemos el 100% ahora una vez hecho va a convertir y ha sido tan rápida la conversión que ni nos hemos enterado en CPU vale ¿quiere decir eso que ya tenemos el fichero? pues quiere decir que en WinTablet ya hay un fichero en formato audio de 4,25 vale que era lo prometido 4,25 4,25 y que está convertido al formato que nos interesa vale sobre lo que he hecho de dividir y crear dos variantes esto es eh rentable no es razonable pues ahora que lo pienso sinceramente creo que no ¿por qué? porque el vídeo 4 se va a descargar dos veces que es lo que más le está costando vale tiene unas velocidades bajas para lo que debería tener y lo va a convertir dos veces cuando de esta manera poniendo a descargar el corte 15 por ejemplo lo descargo una vez y luego con FFMP en línea de comandos lo convierto a cualquier otro formato que yo quiera pero bueno eso ya son cosas y esto lo único que tiene es tener paciencia vamos a hacerlo con otro que se vea un poquito mejor 25 el mintable de presentación de Pava Friki pues arrancar vamos a ver si con un poquito de suerte va un poquito más rápido que sus hermanos de arriba y dice que va a tardar tres minutos vamos a hacer una cosa no he puesto que es solamente una descarga vale no es por el ordenador no es por mi red es porque youtube los servidores de youtube dan la velocidad que dan en este en este momento para este tipo de operaciones de hecho presenta unos dientes de sierra que no no me gustan nada esa esa sierra pero bueno que se le va a hacer ahí lo tenemos 23 segundos 24 segundos 23 segundos y nada es todo tener paciencia vale esta es la forma una de las formas más prácticas que tengo que he tenido siempre para escuchar contenido de youtube vale ahora se va a poner a codificar vale ha pegado un zapatazo se ha subido al 20% de la cpu y en un segundo ha codificado esos 28 esos 24 esos 24 megas 24 con 29 y ahí tenemos 24 con 29 también teníamos la información de que teníamos antes la historia de los metadatos y nos ha añadido en esa conversión los metadatos el título los contributing artists y no sé si si algún metadato relevante más propiedades detalles vale comentarios youtube la me imagino que será la la fuente si la fuente el año la longitud y ya está no no tengo más así que con esto no sé yo doy por satisfactorio el el resultado es paciencia 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 porque he puesto a procesar bueno imaginaros aquí en esta lista habrá 16 16 32 36 horas más lo de win tablet unas 40 horas unas 40 horas de audio previsión de de descarga unas 10 horas y pico unas 8 horas oye pues se deja descargando por la noche se pone a sincronizar con tu nube de referencia y a esperar esto que he hecho de deshabilitar una descarga para volver a lanzarla es perfectamente posible volver a lanzarla vale si yo ahora habilito y le digo que 2 vale estos 38 con 72 que tiene ya descargados debería respetármelos veis lo ha hecho 39 con 75 tal con lo cual si se carga si se cae la conexión si es una conexión inestable y tal con esto se podrá descargar recuerdo un fallo muy gordo que tenía hace tiempo la aplicación para android de ibox que si la conexión no era estable cascaba la descarga y y no había forma de volver a descargar ese audio había que entrar eliminar datos de la aplicación o bueno había que hacer muchas cosas para poder volver a descargar un audio que ha cascado por una conexión inestable así que bueno en fin con esto no sé no se me ocurre que más poder añadir que os sirva de de ayuda que es lo que para qué es lo que me vale a mí pues para trasladar un canal una playlist un lo que sea de youtube a formato audio y poder escucharlo sin la imagen sin el peso de la imagen sin la carga que supone eso para las redes y sin más pues hasta la próxima de la imagen Gracias por ver el video